Sabiduría, conocimiento en este programa que no para. Chicos, esto es el Machu Calplane. Le voy a dar argumentos para una cita romántica, para que la señorita, señor o señorita que esté enfrente diga ¡Ay, cuánto sabe! ¿Cuánto sabe con respecto al misterio de la reproducción de la flora y fauna animal? Hoy, el misterio del lagarto verde y negro. ¡Berd y negro! ¡Qué miedo, profesor! Yo no tengo mucho miedo. Tenés diez. Gracias por tener miedo. Por tener miedo. El lagarto Chicago. ¿Eh? Chicago. Ferro, ferro. Chicos, el verde y negro cambia de color como el camaleón. ¿Sabés que sí? ¡Tenés un diez, gorda! ¡Ay, por fin! ¿Y sabés cuándo empieza? ¿Cuándo empiezan los calores? ¿Puede poner otro uno a él? ¿Por qué? Por las dudas. Carlos, tenés uno. Bueno, no me eché la pelota. Hoy vengo así. ¡Respetá la autoridad! Bueno. ¡Respetá la autoridad! Sí, muy bien. ¡Respetá la autoridad! ¡Voy a ser duro, profesor! Nosotras siempre nos estamos... ¡Acusa de nosotras! ¡Abusa todo el tiempo de nosotros! ¡Pongodoro nos vamos a poner duro todo! ¡Pongodoro nos vamos a poner duro todo! ¡Pongodoro! ¡Pongodoro nos vamos a poner duro todo! Bueno, ¿por qué no pegamos, profesor? ¡Chicos, por favor! ¡Después de la clase! ¡Mensaje de mamá! ¡Mensaje de mamá! Sí. ¿Qué? ¿Desde el más allá? No, desde el más acá. ¡Ah! ¡Que me saque el uno, me dice! ¿O no vuelve a entrar a casa? Bueno, te lo saco voy y se lo pongo a ella. ¡Chicos! ¡Qué fuerte, chicos! ¡Qué fuerte lo que están diciendo! ¡Ay, no tengo... Mi hermana está lejos y no se la pese la traería. ¡Qué fuerte! El lagarto. Cuando entran los calores empieza la época de celos. ¡Ah, está como yo! Y cómo el lagarto macho se hace notar. El lagarto macho es verde y como su nombre lo dice, negro. Pero cuando está alzado, se le pone la cabeza azul. ¡Eh! Como la escampera. Imagínense si esto le pasa a los seres humanos. ¡Ay, un príncipe azul! ¡Qué vergüenza! ¡Qué vergüenza! ¡Uy! Este, este, este la quiere poner. Se puso azul. El príncipe azul. Chicos, se le pone azul la cabeza. Como una noche furiosa en un pool lleno de tiza. ¿Viste que te empezás a tocar? ¡Estos los tigres del pool que empezás! ¡Sí! ¡Terminá todo azul! ¿De dónde vení? ¡No, me junté con los pibes! ¡Todo azul la cabeza! Así es el lagarto, chicos. El lagarto se pone la cabeza azul. Y cuando el lagarto se pone la cabeza azul, cuanto más azul y flúo la tenga, más ponedor sos. Sos como el macho alfa, cuanto más azul la tenés. ¿Y qué hace el macho? La pone. Y cuando la pone, no es que la pone y te deja. Mirá lo que es. La pone y se queda. La pone y te sigue. Una vez que nosotros dos amamos, yo te sigo para que no te la ponga nadie más. ¡Seguidor! ¡Inamorado! ¡Seguidor! ¡No me gusta! ¡Insistido! ¡No sé si me gusta! ¡Sin sacarla! ¡Insistido! ¡No, no! ¡No, no, no, no! ¡De novio te quiere! ¡De novio te quiere! ¡De novio te quiere! ¡De novio te mira, te vigila y vigila a la hembra hasta un mes después de la copulación para que no se la ponga nadie! ¡Ah! ¡Está cuidando la herencia! ¡Claro, la herencia! Ahora, te cuida, te mira un mes, va, la pone otro y así sigue a donde la pone, la sigue. ¡Te hace el novio un mes! ¡Te hace el novio un mes! ¡Mirala! ¡Pero la hembra también la quiere poner! ¡Pero qué mes! ¡Claro! ¿Qué hace? Y la hembra a veces se escabucha y dice, aguantame que tengo que ir al chino, le dice la lagarta hembra y la lagarta hembra que también está enviciada. Y en ese mes que el lagarto, verde y negro, te sigue, te da todos los placeres. ¿Por qué? ¡Ah! Porque para dormir, él mismo se convierte en tu colchón. ¿Cómo? Se cuelga... Un esclavito. Quiero, quiero, un rato nada más. ¿Cómo se hace? Se cuelga de sus patitas. Así. Así. En un arbolito o donde sea. Yo soy la hembra. Y la hembra se le acomoda arriba, se le duerme arriba. Hace... ¡Qué fuerte! Y el macho está... ¡Qué fuerte la imagen! ¡Hago de macho! ¡Vaya, vaya, vaya! Activo. Está enganchadito toda la noche, todo el pernocte y ella durmiendo sobre su patita. Todo para cuidar que esa generación nueva que aparezca sea de él. ¡De mía! ¿Cómo se llama el lagarto? ¡Berd y negro! Hay fotos que son... ¡Berd y negro! ¡Berd y negro! ¿Y la hembra cambia de color, profesor? No. Ah, quedó así. El único que cambia de color y se pone fluo es el macho. Y cuanto más color se ponga, más intenso... Caliente. ...quiere decir que la descendencia va a ser más fuerte. ¡Ah! Te coge, te cegumé, te hace de colchón y después pasa lo que pasa en los matrimonios. Una vez que pasa el celo, él se vuelve a poner gris y marrón. Te he visto, no me acuerdo. Y se acabó. Igual que la vida. La cama y el acompañamiento. Solo basta un mes para ponerlo gris al chabón. Chicos. Lo opaca. La historia del lagarto verde y negro. ¡No! ¡No me ha chupateado y me voy sabio! Por más lagarto verde y negro por un ratito. ¡Solo por un mes, chicos! ¡Chau! 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 ¡Chau!